Yo creo que tenemos que generar opiniones, tenemos que hacer que la gente se forme criterio dependiendo de la información que nosotros estamos proporcionando. Creo que es buena herramienta porque hacemos amigos. Yo te puedo invitar a mi casa a cualquiera de los que están aquí por el hecho de habernos conocido ahí. A lo mejor si no existiera el Twitter, pues pasamos por la calle y nos conocemos. Insisto en que la fraternidad que se respira aquí en vivo y virtual es muy importante. Otra de las ventajas, lo acaba de decir Ari, es un medio de comunicación hasta cierto punto gratis que en el bolsillo es donde muchas veces se deja de tener ese tipo de relaciones entre conocidos o amigos. Entonces puedes decirle hola, qué tal, buenos días sin tener que gastar una llamada telefónica. Vemos que coincidimos en muchas cosas. Entonces te pueden llevar críticas y te pueden decir ¿sabes qué? Pues es que estás mal, eres un adicto, bla, 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 bla. Pero aquí todos estamos coincidiendo en que el rumbo que llevamos, al menos, no está tan mal como podemos pensarlo. Y sí me gustaría que se generaran este tipo de mesas un poquito más seguido, sobre todo porque todos formamos parte de una comunidad. Y la idea es retroalimentar a los medios de comunicación en la tarea que se están ejerciendo con la sociedad que no tiene acceso a la araña. Es un honor compartir la mesa con gente a la que yo decidí seguir porque me parecieron interesantes todos y cada uno de los que sigo. La responsabilidad que conlleva esta plática, ¿no? Porque ustedes lectores que ahorita están viendo esto, van a buscar a Girdan y van a ver qué cosas pone ahora y si cuenta otro chiste o si dice alguna otra cosa seria, ¿no? Bueno, regreso a mis épocas de reportero sin ser reportero porque me van a leer. También pudo ser mi bio que escribo por decisión, que es una de mis pasiones, escribir. Aunque no escriba libros, aunque no escriba reportajes, ahorita me llevo una serie de 20 frases a lo mejor, un poquito más, que no son mías, pero me voy a encargar de hacerlas públicas. Y es un poco de lo que aprendí aquí. Sí, el día de ayer leí un comentario de Roberto Gómez Junco, que estaba tratando ahorita de recordar, pero decía más o menos que depende de nosotros el no convertirnos en Twitteres para que nos impongan lo que se tiene que decir. Creo que es eso, cada uno tiene una personalidad, nos hemos seguido, nos hemos visto y no dejamos de ser en esencia las personas que somos en 140 caracteres, ¿no? Yo creo que una de las grandes maravillas de Twitter, que a mí en lo personal es lo que un poquito más me gusta, es también como la parte en la que la ciudadanía también grita, ¿no? Y también dice, ni una muerta más, ¿no? No más sangre. Y que todo eso finalmente va a dar a los Twitters de la clase política y eso me parece genial. Entonces yo es como que si me preguntan por alguna ventaja que pudiera tener el Twitter, yo creo que yo pondría mero arriba una de estas, que es pues bueno, también ahí le llega luego el hashtag de repente, porque luego la gente se los pone, ¿no? Y como estás detrás de una compu, detrás de un teléfono, pues a lo mejor no te da tanto miedo como si estuvieras en el Zócalo manifestándote. Entonces creo que también que, aun y que un poquito sí nos aleja de la realidad, porque luego todo el mundo, y lo dijeron ustedes, y en el mundo real pasa así, porque bueno, pues el Twitter también es el mundo real, ¿no? O lo seguimos viendo como un mundo real, porque finalmente las personas que están pidiendo son personas, ¿no? Y ahí están. Yo creo que sí a lo mejor todavía nos falta un poquito el equilibrio en ese sentido de humanizar también un poquito más el Twitter, de humanizarlo en el sentido de que, bueno, vamos a hacerlo también herramienta como sociedad, ¿no? Herramienta para algo y vamos a darle esa utilidad. Banalidades siempre las va a haber y todas las vamos a decir en determinado momento, porque es el ser humano, pero también vamos a darle ese uso, ¿no? De salir a tuitear y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Y la sociedad está viendo lo que está pasando en este país, que no está en sus mejores momentos, entonces vamos a decirlo también, ¿no? Eso me parece, pues bueno, excelente, ¿no? Genial. Hay en Corea, en una página de Internet que se construye la información que los usuarios, sobre todo de Twitter y de algunos blogs hacen, es un motor de búsqueda, no hay mucha intervención humana que clasifica los tweets según la ubicación desde la que se transmiten, las palabras clave que usan, también los detectan, y construye una especie de periódico en base a lo que la sociedad dice, les agrega fotos que tienen que ver con lo que están diciendo e incluso ubicaciones de mapas para, ¿no? Mezcla varias herramientas tecnológicas, no hay un editor ahí, es nada más, si la gente dice que está en mucho acerca de un tema, se vuelve la de ocho, ¿no? Si es el futuro para aquí en México también, no sé, todavía, pero... El chiste es que no nos cerremos a las posibilidades, como pensar que tienen límites por cómo son, por qué uso les damos quizá nosotros, o qué uso les está dando la sociedad, sino más bien por lo que se podría hacer. Si alguien ya tuvo esa idea, entonces se pueden hacer muchas cosas más. Este, yo pienso que Twitter es una herramienta que va a crecer mucho, este, que te da muchas opciones tanto a las personas como a las marcas, bueno, es que yo, igual que Fra, bueno, yo estoy teniendo marcas técnicas, siempre me lo estoy ligando con eso, ¿no? Entonces, como es muy actual y te permite una interacción así rápida, yo pienso que va a seguir creciendo mucho. La red social o el Twitter en específico, digo, cuando tengamos el acceso, o bueno, la mayor parte, ¿no?, de, en el caso de México, la telefonía celular, se pueda tener un poco más al alcance en el caso de los equipos y costos de lo que es la señal 3G, yo creo que va a venir a sustituir incluso los mensajes de texto, incluso va a ir a algunas aplicaciones para Mac, donde puedas tener hasta tu BBPIN para BlackBerry, y que no necesariamente tienes que tener un BlackBerry, ¿no? Esto yo creo que sí, conforme a mi futuro, pues va a ser muy interesante en cuestión de comunicación. Yo creo que esto lo saben las compañías telefónicas, y por eso es un riesgo el poder tener una charla un poco mayor, o que podamos tener acceso a diversas aplicaciones en cuanto a equipos y costos, y pues yo creo que esto va a ser impresionante, ¿no? Es el futuro y pues hay que aprovecharlo, y el sentido de responsabilidad, que no dejamos pasar, ¿no?, en lo que nosotros publiquemos, o comentemos, o qué información demos también de nosotros, es responsabilidad de cada quien, y pues sí, invitarlos a que no se den tanto a este título de la red, digo, hay que usarlo de acuerdo a lo que nos permite, ¿no?, en el caso de que no interfiera con nuestro trabajo, con nuestras relaciones interpersonales, y usarlo como punto de facilidad.